Conoceremos los nuevos beneficios que tienen los servidores públicos que quieran pasarse a colpensiones. Última semana para postularse al Premio Nacional de Alta Gerencia. Y no olvide las noticias de actualidad en Función Pública. Comenzamos esta nueva emisión del Magazine Sirva Mi País y nos conectamos a esta hora con el Centro de Bogotá, específicamente en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde tenemos un invitado muy especial. Se trata del presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa. Presidente, bienvenido al Magazine Sirva Mi País. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo en este momento. Pues especialmente los interesados en todo este mundo de la Función Pública en nuestro país. Presidente, quisiera empezar esta entrevista un poco hablando de cuáles son esos beneficios que se van a adelantar para los servidores públicos con el convenio firmado entre Función Pública y Colpensiones. Lo que queremos llevar con esta alianza entre Función Pública y Colpensiones son los servicios a los servidores públicos. O sea, no estamos esperando que ellos vengan hacia nosotros, sino que poder fortalecer el trabajo para que puedan tener principalmente la información. En temas de protección a la vejez, pensional, lo más importante en estos momentos es tener una correcta orientación, una correcta asesoría. Existen muchísimos mitos y lo que queremos es tumbar esos mitos, llevando todos los servicios de Colpensiones a los ciudadanos, especialmente a los servidores públicos, para que tengan de primera mano todas las facilidades y ninguna excusa. Primero para que tengan información, asesoría y en caso de necesitarlo, sus solicitudes, sus trámites de manera preferencial. Presidente, hay una de las apuestas del Gobierno Nacional y es la vinculación de los jóvenes en el Estado. ¿Usted qué mensaje le daría a estos jóvenes que están iniciando su experiencia laboral, su experiencia profesional, para definir precisamente también otro tema muy importante y es el tema de su futuro pensional, de sus aportes a la seguridad social y especialmente para la jubilación? ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes que se están vinculando a la administración pública? Hay un refrán que dice que el que escucha consejos llega viejo. Y yo el consejo que le doy a los jóvenes para lograr ese objetivo, tener una pensión cuando viejo, pues es tener la correcta asesoría en materia pensional, dejarse llevar también de la mano de Colpensiones para que seamos su primera opción. Somos una entidad pública, trabajando también con otra entidad pública y puedan tener ese semillero para que vayan cultivando poco a poco lo que va a ser su pensión en el futuro. Perfecto, es el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, quien nos acompaña en esta emisión del magazine Sirvo a mi País. Nosotros continuamos con más información de interés para los servidores públicos del orden nacional y territorial. Hasta el 15 de julio hay plaza para que las entidades postulen sus buenas prácticas al Premio Nacional de Alta Gerencia. Hoy conoceremos a John Jairo Arcila, gerente de La Cimarrona, quien nos cuenta la importancia de haber sido galardonados con el Premio Nacional de Alta Gerencia. Muchas gracias por la invitación a este magazine Sirvo a mi País. Para mí es un placer, como gerente de la empresa de servicios públicos del Carmel de Oral, estar compartiendo con ustedes. La Cimarrona SP, la empresa de los carmelitanos, en el año 2019, se hizo merecedora del Premio Nacional de Alta Gerencia, en el énfasis emprendimiento, con la experiencia denominada alimentación del alumbrado público a través de la transformación de residuos orgánicos en biogás. Esta experiencia aprovecha los residuos sólidos orgánicos para la producción de energía eléctrica a base de biogás a través de un sistema de tratamiento para la generación de gas metano, convirtiéndolo en energía para alimentar el alumbrado público de las vías perimetrales del relleno sanitario Alto Grande. Por otra parte, y sumado al positivo impacto ambiental y social al reducir olores, roedores, vectores y contaminación visual, aprovecha los residuos orgánicos restantes, convirtiéndolos en abono en su proceso final. Ese reconocimiento para la empresa de los carmelitanos significa mucho. Con la experiencia que fue otorgado a la empresa la beca del 100% para el Programa de Desarrollo Directivo de Inalve, un programa de alta gerencia en el cual nosotros estamos siendo partícipes de dicho premio. Es muy importante porque nos permite a nosotros como empresa seguir avanzando en las buenas prácticas que se deben tener en la administración pública, pero también nos motiva cada vez a ser mejores como empresa y a proyectar a nuestros empleados para que cada día seamos más competitivos en el medio. Es así que nos sentimos muy orgullosos de nuestra empresa. Gracias por invitarnos a este magazine Sirvo a mi País. Servidores públicos del orden territorial, recuerden que se vence el plazo para diligenciar la declaración de bienes y rentas en el CIGEP. No dejemos esta obligación para el último día. Ahora damos inicio a la actualidad en Función Pública. Función Pública impulsa la ruta para implementar la gestión del conocimiento y la innovación. A través de una completa guía, la entidad ofrece a las entidades nacionales, departamentales y municipales orientaciones técnicas y pedagógicas para poner en marcha la política de gestión del conocimiento y la innovación. La gestión del conocimiento y la innovación son claves para el aprendizaje organizacional y la adaptación al cambio, así como para los desafíos que ofrece el servicio al ciudadano. Desempeño institucional de entidades públicas nacionales sube a 82,9 puntos en 2020. La más reciente medición del Índice de Desempeño Institucional IDIC, realizada por Función Pública, muestra que la rama ejecutiva avanzó 3,8 puntos en relación con 2019, alcanzando los 82,9 puntos, en tanto que en el orden territorial ejecutivo creció 1,38 puntos hasta los 60,5 puntos. Microsoft Mechanics www.microsoft.com Gracias por ver el video.